Cualquiera puede darte Las cosas que ambicionas Cualquiera puede amarte Si ahora me abandonas Cualquiera que se aprenda Tu rostro de memoria Y escriba la leyenda Que borre nuestra historia Cualquiera que te pida Que dejes de quererme Y que te dé su vida Y no vuelvas a verme Cualquiera que se atreva A formar tu pareja Y le parezca nueva Tu caricia más vieja Cualquiera que consiga Llegar a tus entrañas Aunque tú nos le digas Lo mucho que me extrañas Cualquiera que abandone Sus manos en tu pecho Y después te perdone El volver a mi lesio Cualquiera que consiga Cualquiera que consiga Llegar a tus entrañas Cualquiera que consiga Cualquiera que consiga Cualquiera que consiga